Pues la verdad estamos en un desayuno empresarial, estamos muy gustosos que ahora en Oaxaca la empresa Grupo Asir esté dando a conocer pues todo lo que hacemos en cabina. El día de hoy precisamente damos a conocer nuestra marca, una marca a nivel nacional y con una calidad de verdad estupenda. ¿No es así Ángel? Así es, vamos a informarle a los asistentes cómo labora Grupo Asir a nivel nacional en sus diferentes plazas a lo largo y ancho de la República Mexicana, además acerca de las diferentes promociones y todas las actividades que lleva a cabo con sus diferentes programas. Y sobre todo que aprovechen que es una marca con una estructura magnífica a nivel nacional. En Oaxaca Grupo Asir realmente el mensaje que siempre dirige va a ser eficaz y va a ser exitoso, pero sobre todo de calidad, siempre nosotros como locutores hacemos que nuestra audiencia esté atenta, que se identifique y manejamos emociones, manejamos siempre secciones que son de la vida cotidiana, de la vida diaria. Por eso somos grupos Asir conectando a millones. Oaxaca es la segunda casa de espacio deportivo. Tienes toda la razón, la verdad que siempre hemos disfrutado mucho las ocasiones que hemos venido aquí a Oaxaca, la gente siempre ha sido linda, muy cálida, hemos tenido una gran asistencia en los programas que tenemos, pues no solamente a nosotros, sino pues a todas las emisiones del Grupo Asir que realizamos siempre con mucho gusto y con el objetivo de entretenerlos y de pasar un buen rato, mi querido Alex. Y ya para finalizar, pues sí, efectivamente agradecer, agradecer la confianza que han tenido nosotros para venir a Oaxaca y a otros lugares de la República Mexicana y a diferencia de muchas cosas, nos encanta estar aquí, exactamente entonces aquí en Grupo Asir Oaxaca, Grupo Asir a nivel nacional, por esa confianza que nos han dado de entretener, además de informar con estas dos grandes figuras, la verdad. Eso es espacio deportivo.